Cada día dan lo mejor de sí, cada día se esfuerzan por tratar de llevar la enseñanza que es lo que realmente cada niño, cada niña seguramente espera cada día. Deseamos que ese esfuerzo, que esa lucha que ustedes también hacen a diario, pero esperamos en el futuro, inmediato, los resultados que puedan realmente darnos de satisfacción estos niños que hoy ya vimos por acá. Sabemos y estamos convencidos totalmente que solo a través de la educación podremos el día de mañana tener un mejor país, un mejor Chimaltenango y un mejor Pachumbo. Necesitamos quienes hoy tenemos la responsabilidad de seguir dándolo mejor y aportando nuestro mejor y mayor esfuerzo para beneficio de la educación. Esperamos que lo sigamos haciendo porque nosotros, los que tenemos hoy la edad suficiente para poder inculcarles a ellos el mejor camino, la mejor enseñanza, le corresponde a usted, a nosotros y creo que como parte de la oportunidad que Dios me permite de servir a este pueblo, tenga la seguridad que vamos a hacer lo que está a nuestro alcance, lo que consideremos lo mejor para nuestro municipio. De igual manera, quiero también referirme y decirles, por parte de la municipalidad, pues ahí está el apoyo, pues es para nosotros un gran orgullo, una gran satisfacción de poder también contribuir con las actividades de independencia y en especial con lo que se estará realizando y entregando la tarde de hoy. Así que, una vez más, felicitaciones a cada padre de familia y en especial a los niños que en breve estarán pasando por acá. Muchas gracias y sigamos disfrutando con mucha alegría y armonía, sobre todo lo que queda de la tarde de hoy y las diferentes actividades que están programadas durante los próximos días. Muchas gracias. Muy bien, hemos escuchado las palabras de nuestro alcalde municipal. Le agradecemos por el apoyo que nos ha brindado hasta el momento y, sin duda, seguirá apoyando también la educación de nuestros niños y jóvenes. Pues, como ya dijeron los que participaron en este punto, pues, son dichosos ustedes, padres de familia, de que sus hijos se destaquen de esta manera. Aproximadamente hay como 12.000 a 13.000 alumnos acá en todo el municipio y entre ellos, pues, se destacan aproximadamente 60 estudiantes. Esa es una gran satisfacción para cada padre de familia. Así que, ánimo a cada uno de ustedes, a los estudiantes también, ¿verdad? Porque es un honor, pero también es una responsabilidad que ustedes tienen de seguir adelante para desarrollar nuestro municipio. Pero en esta tarde yo miro que las caras muy tristes, no sé qué está pasando, creo que ni hemos saludado al que está a la par, al que está atrás. Bueno, saludémonos un momento en esta oportunidad a alguien que no ha saludado ahí adelante o atrás. Yo creo que no es picado que nos saludemos un momento, ¿verdad? Así que los invito para que se pongan de pie y podamos saludar al que sea, pues, con un hola allá a lo lejos, pero que nos saludemos, ¿verdad? Entonces, les invito a todos que se pongan de pie y antes de que vayamos al punto...